Borracho triste Borracho con argumentos Lo que pasa es que el IPC me cagó la vida y por eso chupo Borracho con amor al copete Borracho inmundo ese guau que partió el viernes y llega el domingo Pasa borraja el culiao Borracho con amor no correspondido Es que la María Anelita no me quiere, weón, no me quiere, por eso chupo Borracho inconsciente Borracho pasado comete Borracho con la inclemencia de la vida Borracho de los amor que chucha Borracho maestro ¿Y qué le dice el culiao? Le aguante No sé, pero es raro el culiao Borracho jugoso Oye, weón, tu hermana está bien rica, weón No, que no, weón Tu mamá se pasó a hacer coqueta a la vieja, weón Y al otro día no se quiere levantar el culiao de pura vergüenza Borracho pasaba combo ¿Y qué le agradece a tu gusto, culiao? ¿No? Que no fue tu amiga y tenés que pelear por los weónes Por un desastre Borracho alma de la fiesta Borracho por la cagada que se mandó de borracho Borracho escondido ¿Está mirando a la marianelita, no, weón? Sí, no está mirando, concha de tu madre Ahí llegó, weón Y que hay con dos vasos como los weones, weón Mirando el horizonte Borracho punca Borracho de cañita En los cerros de Tancabano Borracho de madrugada Mira, es vos lo que tenés que hacer, weón Es que tenés que... Weón, weón Tenés que ordenar tu vida, weón No, no, no estáis claro, weón Vos tenés que... De verdad, weón Yo, mira Yo, mi no No, 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 mi no es que quiera caer esta mañana Pero... Mira, yo creo que sí Vos tenés ahí un poco Te haré bastante mejor, weón Y? Y que una cuentita más Concha de tu madre Borracho de segundo Borracho de casino Borracho de campo Qué es el mismo El borracho del mar ¿Qué, weón? Parte un día lunes primero Se compra un Jack Daniel Se llena de mujeres Y termina el lunes 16 Con una caja de vino De medio litro botado frente a la casa Borracho porfiado Borracho que escribe Borracho que anima la fiesta muerta Borracho que cae la fiesta viva Borracho torpe Y este borracho es peligroso El borracho con Whatsapp Que hueón más peligroso Con borracho con Whatsapp en la mano Y Juan agarra el celular A las 4 de la mañana Y te escribe ¿Estás ahí? Sí, estoy ahí ¿Y qué estáis haciendo? Estabas durmiendo con coche tu madre Y el hueón agarra el celular Apreta y pone Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hemos conocido un Jack como tú He estado solo en la vida Y cuando hoy día lo escuché Me llamé todo Hay falta tú y yo Podemos generar y crear el mundo juntos Espero Que este sueño se haga realidad Y despertemos mañana Recordando Lo video que eres tú Y lo video que podemos construir Y nos vemos ahora Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo De ser Y le vamos después ämän más أن un hombre Borracho responsable, borracho oculto, borracho silencioso, borracho triste Borracho que mira el horizonte y se pregunta, ¿en qué estás? ¿en qué estarás? Borracho de todo tipo, porque detrás de cada borracho hubo una persona sobria Que soñó como sueñan los que sueñan y que se dejó caer en las tardes y las noches para olvidar O para recordar, o para llorar, yo los conozco a todos En los amigos más peligrosos de la sinceridad, en los días borracho de madrugada triste Borrachos ni buenos ni malos, simplemente borrachos Pero el mejor de los borrachos, el que lo maneja, el que lo golpea, el que no le hace daño a nadie Más el que se hace sencillamente, cuando pasa del cuarto al décimo salud Salud por los borrachos Salud por los borrachos Salud por los borrachos de que yo pobreza nunca ni sube ni baja, no está ahí la mano ni el más inteligente, ni el más imbécil de hecho, conmigo no espere el amante que le arrebatará los orgasmos que su cuerpo adulto exige es más el sexo, para mí es como el fútbol me gusta, soy fanático pero no sé jugar Víjita, si tú me gustara tanto, le diría que lo dejara hasta acá porque me va a terminar echando para ir, porque ronco o porque al menos dos veces me encuentro con el negro Monsanto para salir llegado a copete y vomitando en la escadera además no aguantan los comentarios desubicados o esos celos hueones que por suerte los años me han invitado a que se dejen caer a lo lejos porque sé muy bien que los celos no sirven de nada porque si me va a cagar, me va a cagar igual, víjita oye, un 12% más de risas que ayer, güey, ¿eh? no me gusta esa cuaga, tío porque si me va a cagar, me va a cagar, no me va a cagar, ni hijita y quedan mirando a la chica en el horizonte me encuentro y decí oye, ¿estoy te viendo Xvideos? y los hueones y... ¿qué está haciendo el barque, güey? y la mierda te dice ¿qué es esa cuaga de Xvideos? ¡ay! creo que es pa' el tiempo, la hueá es agua ¡ay, mi hijita! no se ilusionen mucho conmigo porque además soy sensible, muy sensible y yo le ruego que no veamos drama romántico de soquear el agua en Netflix porque soy tan sensible y cuando veo al Forrest Camp y la Jenny le grita y cruza la piscina culiaca y frente al capitón y le grita ¡FORREST! y el jugador está en el foro y le dice ¡CHENNY! y cuando lloro, lloro y cuando la hueona de la Mary de String no puedo abrir la puerta culiaca los puentes de Madison yo lloraba como los hueones y te quedé mirando y me decí ¿me ponés color, güey? ¡NO! m... ¡jinita! Mi hijita Mi amigos me recomendaron que no cometiera sin suicidio pero ¿pa' qué voy a mentirle? soy así, soy honesto así que no crea que estoy expatándola simplemente quiero que sepas la verdad pa' que no me mande por publicidad engañosla ya dije que tenía grande ¿no les dejo decirle? Que así no que busque a alguien que la ame de verdad En un 100% En sus cuatro puntos cardinales Y que la curruque cuando el cuerpo lo decide y lo requiera Porque este mundo es tan amargo Entonces, ¿qué es esta noche? Y mil más, mi hijita rica con Checomare ¡Gracias!